El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el concejal de deportes, José Luis Berenguer, han recibido en el Salón Azul del Ayuntamiento a los representantes del Xaloc Alacant Power Chair. Una silla de ruedas es limitativa, sí, pero el deporte está ahí para sacar adelante y para tener un cauce, una herramienta, para ser igual que todos los deportistas, porque todos los deportistas tienen el mismo denominador en común, ¿no? Un objetivo, un esfuerzo, un entrenamiento, una competición, los nervios y luego unos resultados. Unas veces la pelota entra y otras veces no, y en este caso el Xaloc ha sido el que lo ha ganado absolutamente todo. Este equipo alicantino de fútbol, Salac, entrena y disputa sus partidos de competición en instalaciones municipales, se ha convertido en un referente nacional de la integración de discapacitados y el fomento y mejora de sus relaciones sociales y personales. Cuando empezamos la temporada teníamos ilusión en ganarlo, evidentemente, pero nunca piensas en ganarlo todo, piensas que puede ser posible, sueñas en eso, pero luego los resultados han ido por encima de las expectativas. El trabajo ha sido brutal, el compañerismo de los chavales es enorme también, y bueno, pues el trabajo cuando sale bien y consigue el resultado, pues todo es muy bonito. Entonces, ha sido preciosa la temporada. La verdad es que el año 2022 es espectacular, para que no acabe el año. Una jornada en la que se ha elogiado la labor del Xaloc Alacant en favor de la integración y el deporte base. Yo me pongo sobre todo en la pista de los chavales, que no solamente han tenido trofeos en la pista, que evidentemente gusta, es lo que más gusta, pero luego un recibimiento así, un reconocimiento así, de todo el trabajo hecho, es muy bonito para ellos también, es precioso. El Xaloc Alacant Powerchair aporta dos jugadores al combinado nacional, Víctor Huil y Samu. Este, por ejemplo, el primero, este es el de menos goleado, el trofeo Zamora, que por encajar menos goles de la liga, encajamos un gol en toda la liga. Ahí, después, esta es como la bota de oro, por así decirlo, que es el pichichi, el máximo goleador de la temporada, el que mete más goles durante la temporada. Y ya el último, este es el MVP, el MVP, el mejor jugador de la liga, que eso es votado por los compañeros y entrenadores de todos los equipos, que votan, pues, consiguen que ha sido el mejor jugador de la temporada. Y bueno, he ganado los tres trofeos, la verdad que no puedo pedir más a nivel individual ni colectivo, porque hemos ganado todo, que sea Copa, Liga y todos los trofeos individuales. Lo único que pido, pues, poder repetir de nuevo el año que viene, y si no soy yo, pues cualquiera de mis compañeros de equipo, y ya sería, pues, un logro increíble. Este jugador, que lo ha ganado todo, manda un mensaje a aquellos que no se atrevan a empezar. Yo empecé también con 14, 15 años, más o menos, hace unos cuantos años, que no tenía ni idea de este deporte, y también sí que tienes un poco, en mi caso, la duda de un poco de aprensión, de empezar, de cómo va esto, y lo digo por experiencia, en cuanto conoces este deporte, cualquier chico o chica, porque como es un deporte mixto, pueden jugar chicos y chicas, que vaya en silla de ruedas eléctricas, que quiera venir y pruebe, aunque sea una vez, se quedará enamorado y ya no podrá parar de querer practicar y querer jugar. Y eso, claro, como todo, con mucha práctica, mucho entrenamiento, sacrificio y esfuerzo, pues, llegar, por ejemplo, a la suerte que he tenido yo este año, porque te va a ganar todo. ¡Gracias!